El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros si aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyérais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Es impresionante del todo este texto del Éxodo. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Este lenguaje, esta confianza, es un conocimiento extraordinario del amor de Dios. Porque no es un petulante, Moisés. Moisés se define como el hombre, se define a él, no se autodefine. Es definido como el hombre más humilde de la Tierra, en el Antiguo Testamento. Esta es la definición que se da de Moisés. Por tanto, Moisés, en esta humildad, en esta confianza, en este conocimiento de Dios, habla. Y habla con el atrevimiento del enamorado. Porque el Señor, esto que dice a Moisés, no se lo puede decir a otro porque se lo cree. Cualquier tontaína, empezando por mí, no lo creería. Y a una persona que tenga un espíritu profundo, auténtico de Dios, este sabe que Dios habla como habla. Se va a encender mi ira contra ellos. Y, Señor, ¿qué van a decir nuestros enemigos? Los sacaste al desierto para acabar con ellos. Acuérdate de la alianza que hiciste con Abraham, con Isaac, con Israel. La promesa de una descendencia grande como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. O sea, Dios no tiene memoria, por lo visto, no se acuerda de nada. Y ahora, Moisés se lo tiene que recordar, ¿verdad que sí? Porque Moisés es muy bueno y Dios no lo es tanto, ¿verdad? O sea, que es algo por esto. Este lenguaje solamente se puede tener quien tiene un profundo conocimiento de la bondad de Dios. Interesante este. Anda, que se ha pervertido tu pueblo. Esto me suena a aquello, la mujer que me diste me engañó. Me suena a aquello que hace poco que escuchamos el domingo pasado. Ha venido este hijo tuyo que lo ha gastado todo. O sea, como si Dios hablara así. Claro, es un atrevimiento. Y en el Antiguo Testamento atreverse un lenguaje parecido, aplicado a Dios Todopoderoso. Nuestro Señor significa esto. Un conocimiento extraordinario de la majestad de Dios. Entonces se repintió el Señor. Encantado de la vida de ver a su siervo Moisés en su humildad y como intercede por un pueblo infiel. Infiel. Ha hecho el becerro. Este es tu Dios Israel. La paciencia que tiene él con nosotros. Impresionante. Y luego el Evangelio, naturalmente, ya estábamos entrando en el cuaresma profunda y en toda la controversia que existe que llevará a nuestro Señor Jesucristo a manifestar su amor por nosotros en la cruz. Y por tanto, esto supone todos unos previos de una situación de tensión creciente. Y del Señor hablar eso, San Juan, tiene suma cum laude en todo este tema. El Evangelio de San Juan es, pero así, categórico. Un lenguaje sin matices en la verdad. Y mis palabras son espíritu y son vida, por duras que parezcan. Estas palabras son espíritu y vida. Dice, además os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Hombre, hay que matizar, hay que matizar. Aquí llega don Matiz y doña Matiz, que somos nosotros, de la cofradía de los grises, color gris, ni blanco ni negro. O sea, que siempre vamos matizando, pero no concretando en nada. Y este seguimiento de Jesucristo es una cosa bárbara. Por esto llegará el momento que hasta los mismos apóstoles vendrán a Getsemaní y allí se fundirán todos los plomos de todas las bombillas. Llega Getsemaní y allá, todos para abajo. El próximo salto viene de lo alto. Tiene que ser él presentándose glorioso y pasando por la puerta y por las paredes entonces empieza. ¿Por qué esto no es con un poquito de apaño, un poquito de buena voluntad y somos cristianos, vamos haciendo como se dice la biu-biu? Sino que esto nace de lo alto. Y por esto, esta crisis tiene que llegar a últimas consecuencias, lógicamente, porque es una obra divina. Dice, no os penséis que os voy a acusar ante el Padre. ¿Quién os acusa es Moisés? ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Nosotros somos de Moisés. Cuando venga el Mesías, el verdadero, no, este pichichi que tenemos aquí, cuando venga el verdadero Mesías, que yo sea espectacular. Siempre es así. Siempre las expectativas enormes. Lo que hay no sirve. No sirve. Somos exigentes, sencillos de la palabra y complicados de vida. Porque la simplicidad es poder ver al Hijo de Dios. ¿Cómo vais a creer en mis palabras si no creéis en sus escritos? Cierto. Pues que el Señor nos dé la fe de María. Que María nos regale su fe hoy, que es un día importante del Rosario. Virgen de Fátima, este Rosario que se pide que en la hora portuguesa de 8 a 9, si no me equivoco, sea la hora de oración del Rosario en todos los continentes, pidiendo a Nuestra Señora la Madre de Dios que interceda por todos nosotros. la Madre de Dios es un día importante, y no me equivoco, y no me equivoco. Gracias por ver el video.